Santiago, no te muevas ¡Una ayuda, por favor! Hola, linduras, bienvenidos un día más a mi canal Yo soy Kimberly Lois y estoy muy contenta por traerte aquí Linduras, hoy me dieron ganas de hacer algo diferente a lo que normalmente hago Hoy me dieron ganas de hacer un reto Pero no un reto que todo mundo haya hecho, sino un inventado por mí Así que me puse a pensar qué hacer y me di cuenta que casi todo ya lo hicieron Ya que hay demasiados youtubers que siempre están innovando Y por más que se me ocurra una idea o algo diferente, según yo Al buscarlo en YouTube me daba cuenta que ya lo habían hecho Pero eso no me detuvo y se me ocurrió la brillante idea de ser mamá por un día Espero no arrepentirme a mediodía No creo que sea algo fácil Este reto me gustó porque hoy en día muchas niñas se están embarazando Sin antes estar algo preparada No las juzgo, es su vida Pero hay que tener conciencia, un hijo es una gran responsabilidad Primero que nada se gasta mucho en pañales, leche, biberones, chupones Una, carriola, portabebé Y una infinidad de cosas Y cuando crecen, uff, la cosa se pone más trágica Eso sin mencionar el cuidado que tienen que tener Y lo batallosos que son algunos bebés Espero que este video sirva para hacer conciencia a alguien Es por eso que este reto me gustó Así que le dije a una tía que si venía al apartamento donde me estoy quedando Y que trajera a mi primita Le expliqué esto de que quería ser mamá por un día Y mi tía así de ¿Qué? ¿Estás loca? Capaz si me lo matas Ni lo mande Dios Pero así como que medio se sacó de onda ¿Estás embarazada? No tía, para nada Pero finalmente accedió a prestarme a mi primito Santi de solo 7 meses Primo, si estás viendo esto cuando ya tengas el bastante aprendizaje Para comprender lo que estoy haciendo contigo solo por un video Perdóname Te quiero mucho y no es solo por un video Es porque te quiero Así que linduras, no sé ustedes Pero a mí me parece una idea súper divertida Denle like si a ustedes también les parece lo mismo Y si quieren que haga más retos así Ahora solo falta que mi tía llegue al apartamento para comenzar a grabar Miren, son las 11.08 de la mañana En cuanto mi tía llegue y me dé al niño Les mostraré la hora para que sean exactamente las 24 horas Para cumplir con este reto Vamos linduras, sí se puede, sí se puede Ay, qué nervioso, entienden esto Ay, Kimbi, pues se lo encargo mucho Este lo cuidas muy bien, mira A ver, por eso el biberón que se necesita Al agua, ¿hasta dónde va? El agua la vas a poner hasta el número 6 Y la misma que te da de agua es lo que le vas a poner de tapitas de leche Para hacerle el cereal, tienes que mezclar la leche de él con el cereal que se aporta Te lo voy a dejar Pero en el biberón me van un platito Porque esa es su comida, ¿eh? Y ya lo va a tejer Listo Esto también tiene que comer papilla Come aproximadamente cada 4 horas Ahorita pues ya desayunó, pero pues le va a dar hambre en un ratito más Es un poco travieso Es un poco traviesa Aquí están los pañales y aquí está todo lo que necesitas y todo esto es su ropa Ok, ¿cada cuánto va a ser pop? Bastante, depende de cuánto coma, pero sí como bastante ¿Y cómo se que está hecho pipí o cómo? Está igualito cuando está muy agudito el pañal o muy gordito el pañal y ya está hecho pipí O puedes oler su trasero O él va a llorar y te va a avisar que se siente sucio Tiene que tomar otras dos siestas en el día Son más o menos de dos horas cada siesta Pero como están en otro lugar que no es su casa Pues se despierta antes o no se duerme tanto Ok, prepárate para escucharlos ya en los procesos Ay, Dios mío, todo lo voy a grabar Es todo Es todo, yo me voy No te vas Corazón, ya en este momento son las 12.04 En este momento empieza mi día de madre Vámonos A ver, mi amor, saluda a mis linduras Hola, linduras Hola, linduras Bienvenidos ya al canal de Kimberly Kimberly, lo hay ya Bueno, vamos a ver un poco la tele, Santiago y yo mientras asimilamos Bueno, mientras yo asimilo lo que voy a hacer ¿Verdad, Santiago? ¿Verdad, Santiago? Dame un beso, Santiago, dame un beso Un besito Nunca en mi vida he visto Pocoyo Y hoy, por primera vez Señoras y señoras Estoy viendo Pocoyo La enfermera Eli dice que tienes que ir a la capa Llave Exacto Una llave El linduras El linduras melo que acabo de descubrir con el Santiago 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 Santiago, ¿qué es eso? Salud, mi amor, salud Quiero que vean el bailecito que se avienta el Santiago Santi Ya le dio hambre justamente cuando yo estoy comiendo Ok, ya voy, ya voy, ya voy, ya te lo voy a dar Ya te lo voy a dar Y lo voy a llevar a acostar al cuarto Santiago, estabas a punto de dormirte ¿Qué pasó, Santiago? Voy a hacer un reto dentro de este reto Vamos a ver en cuánto tiempo logro dormirlo Totalmente dormidita mi bebé Vamos a bajar poquito la cortina Para que no entre luz Ay, Dios, Sancho Padece de noche, bella, mochito Le voy a dar poquito más bibi Después le voy a poner un chupón Y vamos a ver en cuánto tiempo lo logro dormir Voy a poner el cronómetro a un lado de él Se me hace que se está haciendo popó Está empujando mucho ¿Qué estás haciendo? Santiago, ¿qué estás haciendo, cochino? Voy a cambiar pañales por primera vez Voy a poner ahora sí el cronómetro Está enojado No, hombre, se ve bien despierto Santiago, ¿qué te pasó? Estaba dormido Ay, no, este Santi no tiene sueño Así que mejor vamos a la calle Casi olvido cambiarlo Y me está resultando muy difícil Es tu lindura Ya voy Ya Ya Ya, 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 ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Dame tu manita ¿Estás más calmado? Ahora sí a divertir a mi hijo Está llorando nos vamos de aquí No Ayúlame, por favor, no sé qué hacer. ¿No? ¿No quieres? Vean en los ojitos, ya tiene mucho sueño, quiere dormir, pero intento dormirlo y no quiere dormir, pues que yo no entiendo qué quiero. Vamos a intentar meterlo a este rojito de pelotas a ver si esta vez no llora. Mira, un amigo, un amigo para ti. Mira, un amigo. Me intento desdivertirlo, fallo, voy a dormir. Ayuda, ayuda, por favor, esta vida es una deuda. Es loca. Voy a intentar dormirlo por segunda vez con el cronómetro. Mira, el bebé, el bebé. Aquí es el cronómetro de Dios. Vale, despido. Ay, no sé cómo te estoy haciendo. No quiero ponerle el like a este video, no quiero hacer más retos de estos. Linduras, miren a este bello durmiente se acaba de levantar, dormilón. Debo admitir que yo también me dormí demasiado. Este Santi me dejó súper cansada. Esto de tener un hijo sí que cansa. Ahorita voy a cambiar a este guapo. Y vamos a ir a cenar. Bueno, ojalá no me dé mucha lata porque vamos a cenar en un restaurante. Ay, no, Santiago, yo sé que sabes lo que acabas de hacer. Manchó la cubica de pipí. Ay, Santiago. Que no manche la colita, yo sé que la puedo lavar más fácil. ¿Qué hago? Mira. Santiago, ¿qué onda? ¿Quieres chorro o qué? No, no. Santiago, no te muevas. No te muevas. ¿Sabes lo que hago por ti? Ay, sí, no, como si me hubieran obligado a hacer este video. Esto parece aguacate. Ay, no. Linduras, pues ya estamos aquí. Tengo una cita con mi hijo. Y pues vamos a hacer. Me estoy dando una manzanita. Ay, yo me voy. 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 Ay, yo me voy a hacer. 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 Linduras, estoy bien cansada. Ya estoy bañando a este pequeñito para dormir. Acabo de darme cuenta que lo que más le gusta hacer a este bebé es bañarse. Está muy feliz. Veanlo nada más. Ay, qué bocío, ¿verdad? Qué bonito, mi amor. ¿Dónde no se vaya a hacer popo aquí? Ay, qué buen copetán. Eso te carga. Rico. Ay, qué bonito. Linduras, quiero que vean la hora que es. Las 12 y 9. Ya llevo más de 12 horas con este reto. Estoy súper cansada, de verdad. Todavía me falta el día de mañana. Toda la mañanita, a ver a qué no se levanta este bebé. ¡Santiago! Espero que no llore en la noche. Quiero dormir. Listo. Ya estamos listos para dormir. De verdad que sí, mi amor. Solo espero poder lograrlo. En serio, que duerme más rápido y temprano, ¿verdad, corazón? Yo lo veo con toda la energía del mundo, pero espero poder lograrlo de nuevo. ¡Qué cochino eres, eh, pedorro! Ya está totalmente dormido. Ay, mi bebé. Pero bueno, linduras, yo también me estoy muriendo de sueño, así que voy a dormir. Nos vemos mañana. Buenas noches. Buenos días, linduras. Bueno, pues ya vamos a desayunar. Este hijo no me dijo dormir, pero bueno, esta historia ya casi acaba. ¿Tienes la mañanita? No puedo desayunar yo. A cambiarle el pañal otra vez. Y ahora va a bañarnos un ratito, pero ya me voy a durar porque no lloro. Como ayer, lloraste a todas las frases que te llevé. Ay, qué rico. Ay, mi bebé se quedó a dormir. Y ya casi acaba mi día, así que vamos a cambiarlo y yo creo que con eso acá. Mírenlo. Ya se levantó cuando lo empecé a cambiar. Pero ya, qué guapos. Ahora faltan sus zapatitos y su peinadito y listo, mi amor. Ahora yo me voy a cambiar porque estoy toda mojada, así que, por tranquilos. Y bueno, linduras, pues así es como vivir y ser madre por un día. De verdad que a todas las madres las admiro, las admiro muchísimo. No es fácil ser madre. Miren la hora que es, hasta me pasé. Hice más de 24 horas. Son las 5.41 de la tarde. La verdad, este reto sí me hizo súper difícil, pero espero les haya gustado muchísimo. Me esforcé demasiado. Les juro que todavía me duelen las manos. Parece que todo le hice ejercicio. Por tanto, cargar a este bebesote que pesa 12 kilos. Ay, hijo, estás bien pesado, gordito. No sé qué estaba pensando cuando decidí hacer este reto. Bueno, sí sé. Pensaba en impresionarlos y espero que esto haya pasado. Y bueno, linduras, esto es todo por hoy. Si te gustó este video, sabes que me puedes apoyar. Deja un lindo like. Y si eres nuevo en el canal, suscríbete y así formarás parte de esta nueva familia. Mis redes sociales están al final y en la descripción de este video. Dios me los bendiga mucho. Les mando un beso y nos vemos en la próxima semana. Si me extrañan antes, mándenme un mensaje por mi Instagram. Adiós.